Somos 22 instituciones que siempre estamos pendientes de todas y cada una. ¿Qué me toca hacer a mí? Me toca llevar y traer documentación a Hermosillo, me mandan a mí correos como les vamos a depositar o no les vamos a depositar por el momento, por esto, por el otro. Estar pendiente de todas las organizaciones que sí hayan mandado los recibos de donativo, que estemos al día. Gracias a Dios no tenemos ningún problema, todas estamos muy contentas porque todas tenemos mucha comunicación. De hecho, ahorita estamos haciendo una evaluación y están viniendo todas las gentes aquí al rancho y con mucho gusto han venido todas a hacer las evaluaciones, hemos platicado, he aprovechado de que conozcan ellas aquí porque no conocían, más que por puras fotos y eso, y me ha dado mucho gusto recibirlas. Denia, de las 22 asociaciones, ¿qué tantas califican para este programa? Los que calificamos este año fuimos puras instituciones que ya estábamos en años pasados por el presupuesto y porque se cambió el programa Peso por Peso a Cedesón, ya no está en DIF, no se agarró ninguna institución nueva este año. Nosotros pedimos dependiendo de cada institución, hay unas instituciones que piden para medicamentos, hay instituciones que piden para tratamientos, hay instituciones que piden, nosotros por ejemplo pedimos para becas, para becas para niños, para poder recibir más niños sin que paguen ni un 5, pero cada institución pide dependiendo de sus necesidades y se nos paga en un periodo de 10 meses y cada mes nos van pagando una parte de lo que nos autorizaron en DIF, en el programa.